Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, destacó que Castilla y León es tierra de oportunidades y un buen lugar para invertir y emprender durante su conferencia en el evento organizado por Castilla y León Económica y el Banco Santander en Valladolid, al que asistieron cerca de 500 empresarios y directivos. En su ponencia, Fernández Mañueco puso en valor la estabilidad del marco político, institucional y económico que ofrece Castilla y León, con un ejecutivo regional formado por dos partidos moderados frente a las incertidumbres planteadas por el Gobierno de España y en un contexto global de desaceleración económica. El presidente de la Junta manifestó que cualquier proyecto empresarial viable que apueste por el talento, la innovación y la internacionalización tiene el apoyo del Gobierno regional. Sobre la política económica de la Junta, Fernández Mañueco explicó que se está impulsando un modelo productivo que potencie la innovación y la transformación digital, con el compromiso de una administración más ágil, una apuesta por la industria 4.0 y por llevar la banda ancha a todo el territorio de la comunidad autónoma. En el encuentro, Rami Bucair, consejero delegado del Banco Santander España, apuntó que pese a la incertidumbre económica en los mercados internacionales, no hay que ser ni alarmistas ni pesimistas, sino prudentes. Además, el directivo señaló que confía en el potencial de España al crecer más que la media de la Unión Europea con un crecimiento más sano y equilibrado que hace años. Bucair también enfatizó que ve el futuro de Castilla y León con muchos retos y oportunidades y, sobre todo, tiene confianza en la gente y en los empresarios de Castilla y León. En la presentación del acto, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, informó que el Banco Santander posee una cartera de alrededor de 600.000 clientes en la región, es decir, uno de cada cuatro castellanos y leoneses, es cliente de la entidad financiera, que además trabaja con cerca de 25.500 empresas de Castilla y León y gestiona un volumen de negocio de 32.000 millones en la comunidad autónoma.